Hace una semana en Estados Unidos se desató un problema bien grandote porque descubrieron a varios alumnos de un colegio ya que se pasaban fotos sexuales en la mitad de la clase a través de una aplicación fantasma. ¿Qué onda? ¿Saben lo que es eso? No. Una aplicación fantasma en el fondo es una aplicación que pueden descargar desde sus celulares. Sí, no, tranquilo, igual de repente puede ser divertido. Y la gracia es que a primera vista se ve totalmente normal. Incluso puede imitar la apariencia de una aplicación común como un reproductor de música, de video o incluso una calculadora. Incluso aplicaciones fome para que nadie las pinche así como contabilidad. Para que nadie las pesquen. Y fome, claro, pero cuando entré, de nuevo, se ve muy parecido, pero hay ciertas maneras para acceder a contenido privado. Y aquí hoy con esto, con fotitos, con videos, con mensajes de voz. ¡Ay, San Feli! ¿En serio? Pero Feli, esto es ancestral. Uno costaba en el colegio y le mandaban una porno o algo pornográfico, le ponía ahí como ensayo de ética, prueba de matemáticas 1. Bueno, y le trae... Jamás, jamás iba a entrar ahí de nuevo. Tiene el examen, pero examen oral. ¡No! Pero ojo que ahí, si alguien llegaba a hacer doble clic, tenía acceso, no tenía una contraseña. Mientras que esto pasa totalmente piola. ¿Pero cómo funciona? Bueno, la primera aplicación que les traigo se llama Secret Calculator Folder Free. O sea, una calculadora secreta. ¡Qué lindo el inglés, el inglés! La gran gracia es que el look es totalmente igual al de la, por ejemplo, la calculadora del iPhone. Igual. Todo lo que cambia el color de naranjo a azul. Y acá, tú entras, ojo, funciona. ¿Y además es calculadora? Funciona, tal cual. Entonces, si la puedes pasar a tus papás, oye, cálculame, pero tú puedes elegir una contraseña privada y al teclarla y luego poner el símbolo de porcentaje, tú pasas a una interfaz donde están todos tus archivos secretos. Todos los WhatsApp con los amigos. Oye, pero esto no me gustó nada. No me gustó nada porque ahora las parejas van a empezar a guardar cositas y a no solo eliminar porque ya Salfante dijo que quedan siempre y dan qué cosa. Una vez estaba haciendo un comercial y había, estaba el director, que es el que grababa esto, y estaba viendo un computador. Oye, está bueno esto de computadora y me sirve para editar. Sí. Y existen aplicaciones como secretas para guardar, tú sabes, mis canallados. ¡Mis canallados! ¡Lo mejor! ¡Mis canallados! ¡Lo mejor! ¡Esto es para vos! ¡Esto es para vos! ¡Esto es para vos! Y la gracia, ojo, porque la Cami pensó mal, dijo ya estas fotitos en medio privadas con nuestra pareja, pero además si uno quiere guardar contraseñas, porque puede guardar archivos, fotos, videos, mensajes de voz. Es una carpeta. Es una carpeta, tal cual. ¿Cuánta gente guarda en un archivo, en una nota, sus claves, sus direcciones, sus números secretos? Y es peligrosísimo. Peligrosísimo, incluso, porque también uno realmente puede conseguir ponerle una contraseña, pero cuando uno sabe dónde está, se puede filtrar, mientras que acá tenés que encontrar la aplicación que se ve normal. De verdad, yo encuentro que los espías merecen un ser. Es complejo, está bueno, está bueno. Las pololas. Tiene su hora, tiene su hora. La reclutadora. Sí. Es un poco la calculadora. Una segunda aplicación que es más o menos parecida, se llama iSafe Play. ¿Isafe Play? Está bien escrito para que la descarguen. Y esta tiene un look que se parece bastante a un reproductor de música. ¿Ya? Y funciona básicamente como una boda de archivos. ¿Ya? Ya. Entonces, podí guardar, obviamente, podí hacer carpetas organizadas. Y fue acá, la gran gracia es que es gratuito. Fue un ISIS. Es gratuito y tenés bastante almacenamiento. Porque la aplicación pasada tenés hasta 50 archivos gratuitos y después tenés que pasar a una cuenta premium. Ay, qué maravilla. Ahora, uno dice, oye, ¿y quién paga por las aplicaciones? Todos los alumnos que fueron pillados mandando cosas tenían la cuenta premium. ¿No te adquirió? Fue de inversión. Perfecto. ¿A qué pagarías para tener ilimitado acceso ilimitado a guardar? Por las canalladas. Por las canalladas. Por las canalladas. Para esas canallas que nos están viendo esta hora de noche. Oye, pero solo un consejo que nuestra amiga Alison y Pedro nos dijeron en su show, tenemos que hablar el otro día. Que los hombres son muy pagos. Entonces, las claves siempre es el día que nacieron y el año. Pagos. Porque siempre adivinamos las claves de las mujeres. Giles, cambian las claves. Sí, Ana, no. Sí, por favor. Sí, por favor. Además, que cuando los hombres ponen las claves, por lo general es 1, 2, 3, 4, 5. Vieron ese ministerio de defensa de no sé dónde que era. La clave era 1, 2, 3, 4, 5. Pagian el hueveo. Sí, a la mierda. 1, 2, 3, 4, 6. Que sea. No cambian uno. Y la última que les traigo se llama hide photos. Ya, esta es un poquito más buena. Ah, esconden las fotos. Esconden las fotos. Hide photos. La única lata es que en el fondo en el nombre tuviste que echar que hay algo raro, pero si entras, obviamente te pide una contraseña. Y lo que me gustó fue como el perfil que le dieron a esto. Porque está un poquito más serio. Ahí pueden ver en la pantalla que hay cuatro subdivisiones. Por ejemplo, una es para que tú guardes tu documento de identidad. El pasaporte, el carnet de identidad, etc. Entonces, típico que uno quiere viajar y no quiere que otras personas vean como la fotocopia. Puedes tener todo guardado acá con contraseña. ¿Ustedes usarían este tipo? Absolutamente, Felipe. Para las canalladas. Para las canalladas. Oye, el único problema es que si te pillan que te doy esta aplicación, allá te puede decir, muéstrame qué hay adentro. La blanca de la blancura. Porque por algo la tienes. Claro, claro, claro. Pero tú le decís, ¿pero si es una calculadora? Sí. No, pero esta... Y funciona. Esta no se puede guardar en la calculadora. Mi amor, es que si me roban el teléfono, es para que no vean nuestras fotos, para que no se puedan meter nuestras cosas. No es que tenga cosas con otras mujeres ahí. ¿Quién es la mala raja? A ver, cálculame. 5.326. ¡Llíos la clave! ¡Y cagaste! Y ahí tenéis que entregarlo todo. ¡Aguas la vaca! En todo, no te queda otra, estáis fritos. Pero me gustan estas aplicaciones que nos traen fritos por un tema de seguridad. Eso es muy, pero muy bueno. No seguridad de tu pareja, si no hay que esconder. Pero de los macacos, sí. Para todo.